Las partes, tanto trabajador como empleador, pueden evaluar las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ese término de prueba está fijado en 90 días. En 90 días, ¿qué es lo que existe? Existe un tiempo de evaluación, ¿ya? Entonces, trabajador y empleador pueden evaluar si están de acuerdo. Ya no únicamente es para el empleador. El trabajador también evalúa. Según esta sentencia constitucional, 351 quebrado a 2012, término de prueba debe estipularse por escrito, ¿no? Caso contrario, se presume que no hay término de prueba, ¿no? Porque tiene que ser expreso el término de prueba. Y según esta sentencia constitucional, 96 quebrado a 2018, término de prueba es únicamente para contratos por tiempo indefinido, ¿ya? No puede aplicarse a contratos por plazo fijo, a de obra, por prestación de servicio, no se puede, ¿no? Y esto dice el Estado Supremo del 30 de junio del 69, ¿no? Existe término de prueba en contratos a plazo fijo, ¿no? Pues únicamente es para indefinidos el término de prueba. Y este Estado Supremo del 7 de diciembre del 53 nos dice que dentro del término de prueba se puede prescindir de los servicios libremente sin expresión de causa. Entonces, si ustedes consideren que un trabajador no ha superado el término de prueba, entonces simplemente se le agradecen los servicios sin expresar la causa ni el motivo, porque no es necesario hacerlo conforme a este Estado Supremo, simplemente se le da un agradecimiento de servicios, ¿no? Me han preguntado varias veces qué pasa si además el empleador tiene que demostrar que efectivamente ha habido un mal desempeño. La respuesta es no, porque en este término de prueba es justamente para evaluar, ¿ya? Y le da una libre discrecionalidad al empleador para que a su criterio evalúe si corresponde o no corresponde la permanencia de este trabajador. El término de prueba no quiere decir que el trabajador no goce del seguro social obligatorio. Hay mucha equivocación de algunas empresas que contratan y piensan que en el término de prueba no se tiene ningún derecho, no se tienen beneficios como ser del seguro social y demás. Eso es falso, ¿no? El trabajador desde el día uno que ingresa a la empresa tiene derecho a los beneficios del seguro social, ¿no? Tiene que estar asegurado, porque eso le cubre las contingencias de enfermedades, accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, eso para tomar en cuenta, ¿ya? Esto...